En BBVA Colombia alcanzamos resultados históricos durante 2022, demostrando el compromiso con nuestros clientes, la sostenibilidad, el desarrollo del país y, por supuesto, acompañados del mejor talento humano. Contamos con 5.253 colaboradores, de los cuales el 57% son mujeres, demostrando nuestro compromiso con la inclusión e igualdad de género. Gracias al trabajo colaborativo, llegamos a 630.000 personas a través de créditos o tarjetas de crédito BBVA y financiamos a más de 6.000 compañías, lo que nos lleva a reinvertir 466.777 millones de pesos en 2023. Además, comprometidos con la sostenibilidad, en BBVA Colombia desembolsamos más de 2 billones de pesos para iniciativas con impacto ambiental e invertimos 8.500 millones en acciones sociales. La educación es nuestro eje de inversión social, por eso 209.000 estudiantes y 7.400 docentes se han beneficiado con el programa Creando Conexiones, lo que representa más de 115 escuelas dotadas con bibliotecas digitales. Además, hemos entregado 13.000 kits escolares y 169 jóvenes han sido becados para acceder a educación superior. En 2023, ¡vamos por más! Y seguiremos transformando el futuro de Colombia.